Los gilipollas ya son libres, ya tienen su libertad Aunque vivan condenados, a no parar de trabajar Aprovecha tu futuro, no te quedes nunca atrás Porque ahora por los duros, de millones nos inflarán Yo me cago, yo me cago, en tu puta libertad Yo me cago, yo me cago, en tu puta libertad Y sonará mi llamada, un pijo no responderá Con quien tengo el placer de hablar, con alguien que se caga En tu puta libertad Yo me cago, yo me cago, en tu puta libertad Yo me cago, yo me cago, en tu puta libertad No lo puedes olvidar, eres toda tu identidad No seas el último gilipollas, en conocer la libertad Yo me cago, yo me cago, en tu puta libertad Yo me cago, yo me cago, en tu puta libertad Yo me cago, yo me cago, en tu puta libertad Yo me cago, yo me cago, en tu puta libertad Ahí se ha currado la criatura de estas finales